Atenotecias Orgullo y alegría en la inauguración de las residencias estudiantiles UNL-ATE Jorge Hoffman, Secretario General de ATE, expresó Un momento muy lindo, digo un momento histórico porque lo que hacemos es recuperar nuestra propia historia de la universidad y de los trabajadores, yo hoy hablaba de la reforma universitaria del 18 y una de las consignas de la reforma universitaria del 18 era la universidad democrática abierta al pueblo y esa unidad de la universidad con el pueblo, con los trabajadores, tiene su continuidad en esta obra donde en el caso de los afiliados, en el caso de ATE, posibilitará que hijos de familias que de ninguna manera están en condiciones de mandar, de sostener a sus hijos en la universidad lo puedan hacer ahora, en este espacio donde le brindamos la residencia pero también le brindaremos una pequeña beca para que puedan sustentar sus estudios porque un trabajador, una trabajadora que gana 27, 28, 30 mil pesos del interior seguramente no podría sostener el estudio universitario a sus hijos entonces le decimos a estos estudiantes que el hecho de convertirse en el día de mañana de profesionales seguramente le va a permitir elevar su calidad de vida pero también tener el compromiso de que el conocimiento que adquieren en una universidad pública gratuita y en este caso con becas por parte de ATE también le genera el compromiso de brindar su conocimiento en favor de la sociedad en favor del pueblo el día en que sean graduados Reunión de la Comisión Técnica de la Paritaria Central del Sector Público Bueno, en el día de ayer se realizó la reunión de la Comisión Técnica dependiente de la paritaria central donde centralmente lo que se abordó es la problemática de los trabajadores y trabajadoras contratados en ese marco el representante del Poder Ejecutivo el Secretario de la Función Pública planteó los condicionamientos que tiene el Poder Ejecutivo en ese marco desde ATE planteamos la urgente necesidad de regularizar la situación de estos compañeros algunos de larga data y bueno, que cumplen tareas normales y habituales similares a las de compañeros que están en la planta permanente y la urgente necesidad de regularizarlo y pase a planta permanente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!